Y otro inmueble dañado en Zacatepec fue la iglesia de Santiago Apóstol, parroquia emblemática de Zacatepec. Es un referente de ese municipio, sufrió daños con el sismo, daños severos, pero ya está muy cerca de ser reabierta. Se anuncia que el 20 de marzo vendrá el obispo a consagrar esta parroquia para que sea nuevamente abierta al público. La espera para la feligresía de la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec, así como para los ciudadanos que ven en esta construcción un elemento fundamental de la identidad del municipio, está a punto de terminar. El párroco Trinidad Hernández Vázquez anunció que el viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde el templo será consagrado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Vivimos con ilusión ya este acontecimiento esperando que el día 20 de marzo, primeramente Dios sea consagrado por nuestro señor obispo de Ramón Castro, este templo, el altar, el templo en sí mismo. Ojalá que también pudiésemos dedicar una torre a Nuestra Madre Santísima de la Paz. Estamos también trabajando con mucha ilusión y tener un atrio propio adecuado para la convivencia, también para las actividades parroquiales.